Mi nombre es Daniel Montaña, estudio tecnología en informática y voy en primer semestre. Las ventajas para mí de estudiar una carrera técnica o tecnológica es básicamente que consigue su título mucho más rápido. Actualmente las empresas están buscando mucho más tecnológico de lo que se hacía antes y esto hace que se abra una ventana total de posibilidades para el tema laboral. Lo que más me gusta de mi programa es que es una carrera que está creciendo actualmente más que todo en Colombia y las empresas lo están utilizando muchísimo lo que es tanto la ingeniería de sistemas o mi carrera que es tecnología en informática. Siendo un joven de la ruta TIT me imagino intentando crear mi propia empresa y también motivando a otras personas ya que en este momento es muy bueno ser un técnico de sistemas por todos los beneficios que ya mencioné. Motiva a todos los jóvenes de Colombia que se reúnan a la ruta TIT, técnico o tecnólogo para que puedan realizar sus sueños. Ruta TIT, tu momento, tu futuro.